Gracias, por favor, gracias por la visita, por aceptarnos. Está Asam Shen, que es director del grupo Tigres de África, de Senegal. Está Bamba Dien, Bamba Yen, que es músico, Bamba Yen, que es músico. Está Papa Saliu, también músico, ¿lo dije bien? Sí. Está perfecto. Ellos nos visitan de Senegal. Contanos un poquito de qué se trata esto, Jorjito. Bueno, gracias César. Quiero contarte de que las Naciones Unidas sacó una declaración del decenio para los afrodescendientes. Entonces, ahí tiene varios objetivos. Uno de ellos es el intercambio cultural entre afrodescendientes. ¡Oh, qué lindo! Y a raíz de eso, nosotros estamos haciendo este evento entre Senegal, un país de África, y Bolivia. ¡Wow! Entonces, hoy hemos estado recorriendo la ciudad de La Paz. Entonces, mañana llega un grupo en el vuelo de... Bueno, vienen por Iberia y las conexiones, etcétera, acá en la ciudad de La Paz. A las nueve de la mañana nos estamos recibiendo al aeropuerto, nos estamos yendo a la comunidad afro-boliviana de Chichipa. ¡Ah, muy bien! Entonces, allá vamos a hacer este intercambio cultural con los hermanos afros de Senegal y Bolivia también, donde estamos empezando a hacer actividades en el marco del decenio internacional. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Permíteme hablar con Hassan Shen, que es el director del Club de Tigres de África. ¡Bienvenido, Hassan! Gracias por la visita. Va a ser una linda experiencia desde tan lejos, Senegal y Bolivia. Sí, sí. Nosotros somos muy contentos para estar aquí, para hacer intercambio de cultura histórica. Histórica. Sí, de bailar, danza, acrobacia, mágica, diferentes culturas. ¿Y dónde va a ser? ¿Este 21 de abril la comunidad de Chichipa? Sí, en Coroico. ¿En Coroico, Chichipa? ¡Ah, muy bien! En el municipio de Coroico, allá está la comunidad de Chichipa. ¿Hay danza, hay baile? Sí, poesía, tambores, bajas, bombos, comida típica del lugar, comida afro-boliviana. Y aprovechamos, César, para invitar a toda la gente que el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, estaremos en la comunidad de... Primero llegaremos al pueblo de Coroico, vamos a visitar, queremos que conozcan Coroico, y luego nos vamos a trasladar a la comunidad de Chichipa. Los hermanos Afro se están esperando, y no solamente ellos, también nuestros hermanos Aymaras, porque tú sabes que vivimos juntos, entonces es una gran fiesta, están participando de varios municipios del norte de La Paz, mucha gente de la ciudad de La Paz también se está yendo, para ver esta experiencia inolvidable y además historia. Sin duda, pero ahora los escucharemos, por favor, queremos escuchar un poquito, para mostrar un botón, ¿está bien? Los escuchamos, nuestros invitados especiales, en este intercambio intercultural en el marco del diseño internacional, que se llevará a cabo este 21 de abril en la comunidad Chichipa, para lo cual llegaron invitados desde Senegal. Los escuchamos aquí en... ¡Que no me pierdan! ¡Atentos entonces! Los escuchamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Canto fuerte los aplausos por este primer encuentro entre Bolivia y Senegal. Es un poco nada más de lo que tendremos en el marco de esta escena internacional junto a los afrodescendientes. No lo olviden. Damos vuelta a la página porque a continuación llega otro capítulo imperdible de algo que ustedes esperan noche a noche. César, adelante contigo. Muchas gracias, Mayra. Gracias como siempre, amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Que No Me Pierda. Es momento de...